Eso que se ha ido construyendo desde las calles, desde la exigencia de las marchas, que los cantantes también podemos decir, aquí estamos también presentando a nuestros compañeros. Claro, es parte de nuestra labor, somos comunicadores. Comunicadores, eso. Somos comunicadores. Comunicadores y comunicador. Saludamos a toda la gente que está en la feria hasta ahora, a los trabajadores que todos los fines de semana están acá poniéndole el hombro para llevar el sustento a sus casas. De verdad que los derechos son plenos. Esto no es venir a cantarnos más, sino que queremos invitarlos e invitarlas a que el 4 de septiembre estamos cambiando nuestra historia, ¿no? Definitivamente, somos realmente, en este momento todo el mundo fijándose en el pueblo de Chile. Todo el mundo está atento a lo que va a pasar, porque es histórico. Yo voy a estar, palomo, palomar, oliva de la olidad, Es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz. Es el canto universal, cadena que hará triunfar, el derecho de vivir en paz. El Derecho de Vivir en Paz El Derecho de Vivir y ahora El Pueblo que se alza en la lucha Con dos de gigante gritando adelante El Pueblo unido jamás será vencido El Pueblo unido jamás será vencido La patria está forjando la unidad El norte a sur se movilizará Desde el salar, ambiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha y el trabajo irán La patria unirá su paso allá Anuncia el porvenir Que quiere luchar El perro va a triunfar Y donde está Impone la verdad Partiendo de esta iniciativa que se llama Muévete y poner a prueba Para seguir avanzando Esto depende de ti y de mí Esto continúa Apruebo